¿Cómo va? Vengan, vengan, vengan Sean bienvenidos a un nuevo vlog Decidí empezar un vlog semanal O sea, mostrar un poco de todo lo que va a ser esta semana Tengo una semana interesante Hoy básicamente tengo gimnasio, radio Y después me voy a lo de Macu A Macu Shop, que voy a estar en su podcast Yo venía pensando en que quería que me invite Y de verdad me habla O sea, fue literalmente ley de atracción Encima de ella me mandó unas botas Les voy a mostrar, me mandó unas botas hermosas Tremenda caja Hagamos una revelación, un unboxing Ah, bueno Miren lo que son Ah, no, no Chicos, Emilia Mernes con estas botas Me están jodiendo Las voy a usar el sábado en la brecha Oh my god Che, estoy enamorada Se puede estar enamorada unas botas Porque lo estoy Así que hoy voy al podcast Que es básicamente llamas de preguntas Después lo voy a subir a YouTube A ver que lo vean Y también le hablé a las chicas de Musa Beauty Que son las chicas que me hacen las uñas Porque literalmente estoy en emergencia de uñas Se me cayó esta Bueno, dirigiéndonos al gym Solo espero que no haya gente Porque el lunes fui Y me tuve que ir de la cantidad de gente que había O sea, así no más No quiero grabar en el gimnasio Porque me da vergüenza Al menos que esté mi amiga Sofi Si está Sofi, puede que grabe algo Si no está Sofi, no grabo un choto, ¿ok? Bueno, ya volví al gym Entrené Claramente no grabé nada Porque, como les dije, me dio vergüenza Mi amiga Sofi llegó Pero llegó ya cuando yo me estaba yendo Mi entrenadora me dice que Después de entrenar Toqué comer una manzana Estoy comiendo un durazno Porque no tengo manzana Me dieron turno para las uñas Ahora 1 y media Son 11.40 creo Así que me baño Como Voy a las uñas Me toqué maquillar y estar linda Porque después de la radio Voy a lo de Macu Entrené muy bien No había nadie Jugamos cuando no hay nadie en el gimnasio Porque si no me pongo el orto O sea, no me gusta compartir magna No porque no quiera compartir O sea, egoísta Sino porque a mí me da vergüenza Pedir magna O pedir tipo hacer una y una Pedir magna no tanto Hacer una y una me da vergüenza Encima que yo Te chivo todo el asiento O sea, vergüenza Me estacioné en balizas Para grabar esto Ya fui a hacerme las uñas Me las saqué O sea, me siento desnuda Nunca las tuve tan cortas, literal No me las hice Tengo turno para 2 semanas Porque literalmente están atareadas Las hice carguen afta Se me ocurrió un temón En el camino Yo con Mateo producimos la radio Entonces le mandé un audio Tipo desesperada Como O le digo, mirá el tema Que se me ocurra Porque si no, no, no Todo se me olvida Así que eso me puso muy feliz Carguen afta Porque estaba en cero Siempre estoy en cero Y ahora estoy dirigiéndome a la radio Estoy literalmente destruida Llegué a casa Tipo no grabé tanto Porque salí después de la radio Tipo a los pedos A los macu Dije grabo Estaba llegando tarde Dije grabo después Estuvo re lindo Lo macu O sea, la pasé tan bien Me re divertí En la entrevista que me hizo Yendo tipo Me perdí mil veces Unas me decía Dobla a la derecha Y yo doblaba antes O la después Como que no entendía No entendía Estaba perdida Me da tarada Pero la verdad que me resubió el humor Porque después la radio Terminó un poco mal Los que vieron la radio Sabrán de lo que hablo A todo esto pueden creer Que bueno, macu Se me manchó la remera Antes de llegar La más ciruja A mí me tiene que pasar esto Me regaló unos borsegos Necesitaba unas botas Y unos borsegos Porque les voy a mostrar El estado de mis borsegos Venga Mis borsegos están Todos despeluzados Apelmazados Porque los tengo Hace mucho tiempo Y ella viene Y me regala unos borsegos Mejor timing no había Y tipo Esto se lo podés sacar Se lo podés dar o sacar Tipo Son hermosos Enamorada Me están viniendo a buscar Sofi y Areca Para hacer las fotos De Suki Suki es una marca Antiojos Muy fachera Que la verdad que yo Le compré varios antiojos Y da la casualidad Que es De el hermano De la novia De Areca Sofi Tengo tipo Mochila cargada Tengo una bolsa Llena de cosas La verdad aquí Agarré un poco de todo Porque Sofi me dijo Che Trae tipo varias remeras Yo tipo Llegó todo el placar Bueno Estoy acá con los chicos Ya hicimos varios looks De los antiojos Ya hicimos un montón Creo que Más de la mitad Y ahora vamos Por un último look Acá tengo antiojitos Esta remera Me la prestó Sofi Alcera Estoy llevando Todo esto Porque hace mucho calor Saluda Hola ¿Cómo estás? Hoy comienza mi carrera de modelo Empezó amigo Hoy al trance Que gracias por esta oportunidad Y acá Sofi Reina Hola Mira Me estoy probando antiojos Estos son los que elegí yo Me parecen muy cancherosos Hermosos Después tengo estos Más Normales Ya son muy lindos todos Volviva Terminamos We finished Salieron muy lindas Salieron 10 Alec modeló Salieron 10 de 10 Las quiero ver después Sofi Reina Fue fotógrafa Fue tipo Todo modeló Todo junto Ya llegué a casa Las fotos estuvieron increíbles Sofi me las va a pasar Así que capaz suba alguna vez En Instagram Capaz Las vean Y me fui a buscar un paquete De esta marca Que es un buzo Quería un buzo negro Me vine a abrir el paquete al baño Sí Recemos porque me quede bien Por favor Tiene rico el olor Tiene un olor diferente Como un olor que nunca li Y el buzo En cuestión Acá tipo dice Nombre de la marca Me gusta, eh Tiene potencial Miren, está bueno, ¿no? Simple negro Era literalmente lo que quería Me gusta que no tenga capucha Y que sea bien cerrado acá Buongiorno, principes Buonasera Yo sigo portugueschi Hoy es viernes Sí Y hoy no tuvimos transmisión Hoy no hubo radio No hubo radio porque No puedo contar Motivos externos Que me superan Me superan a mí Si vieron el Instagram De nosotros Algo saben Y si no, no saben Un carajo Estoy con esta remera No es que uso La misma ropa todos los días Es que El día que uso esta remera Que no sé qué día fue Grabé unas historias Para una marca Y qué pasó Las tuve que regrabar Así que estoy haciendo eso Es una paja Cuando las marcas te dicen De regrabar Porque siempre me pasa Que digo algo mal O tipo O pronuncio mal Alguna palabra O me falta esa pelotudez Esa pelotudez Que desisto Que grabar todo un video Por esa pelotudez Pero bueno Lo estoy haciendo No me quejo Para nada No me quejo Bueno, como les contaba Ay, qué paja Que está abierto el placar, ¿no? Ya fue Ya fue Hoy supuestamente Creo que les había dicho Que íbamos a estar en Pinamar Por el evento de Manu Y los Beach Games Pero se suspendió En realidad Se pasó para otra fecha En lo posible Pero hoy no se hace Pero igualmente Me voy a Pinamar Me voy a Pinamar mañana Con Mateo Porque tenemos una acción Vamos a ir a un evento De Monster Que es el domingo En Villa Gesen Iríamos el domingo Pero vamos a aprovechar A ir mañana Y paramos a ver mi abuela La Tuku Por si alguno no sabe Mi abuela tiene casa en Pinamar Parte de mi familia Vive en Pinamar Tipo, son residentes De Pinamar Con todas las letras A todo esto Claro, nosotros hoy teníamos Los Beach Games Series Pero igualmente No íbamos a jugar O sea, yo y Domi Fuimos un desastre Que roba el clip ¡Bien! 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 Ya que es la que nos va a hacer el baile, el baile de gana. Tienes la que te va a hacer. Estoy sin palabras, pero primero le voy a preguntar a mi compañera, Tommy Faina, ¿qué piensa de lo sucedido? Bueno, fue una humillación lo que acaba de pasar, literalmente nos rompió el orto. 11 a 0, eran 11 puntos y no metimos ninguno. Así que, un juego limpio pero el orto me quedó enorme. Es totalmente todo lo que dijo Tommy. Como vieron, paupérrimo. Paupérrimo es poco, literalmente. Igualmente nos vamos a la costa, chicos. Qué divertido, qué divertido, qué divino. Voy a terminar de hacer la acción que tengo que hacer Y vamos a hacer la varija después Bueno, ya grabé eso Miren la cantidad de historias Que hice, boludo Me había hecho unas notas Para no olvidarme todo lo que tenía que decir Igual tampoco era tan difícil Pero bueno, reina Si querés hacerte notas Hacetelos Son las 7 A las 8 me voy a cenar Pero tengo que hacer el bolso Porque ahí no voy a dormir Lo de Mateo Y mañana salimos bien temprano Para mi amar Vamos a ver qué llevo La situación es así El sábado no tenemos nada O sea, tengo que llevar maya Para estar durante el día Blablabla Tengo un evento El domingo No sé bien de qué es el evento No sé si va a ser frío o calor Así que vamos a llevar opciones Tampoco quiero llevar una valijota Tipo, yo un bolso tranqui Mi placar rebalsa No para hacerme la capa ni nada, ¿no? Pero es como que no No paro de comprar ropa, chicos Es... Tipo, ya es un problema, creo Tengo que hacer una feria o algo Creo que voy a agarrar El outfit que voy a usar para la ruta Que va a ser cómodo, sí o sí Después Voy a usar un outfit a la noche mañana Un outfit de día Y voy a hacer dos outfits para el evento Por las dudas Por si hace frío o calor o blablabla Y uno para la noche Y ya está Se terminó Y mallas, bombachas Bla, 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 bla Etc, etc Que no nos importa Puto, que lleva planchita Qué paja todo Literalmente mi cámara secó sin batería Me apuré porque no llegaba a la cena Porque mi familia cenaba a las 8 Adiós Adiós Salen en el vlog Dale, intenta sacar una selfie Dale No, no me salen Mira cómo me salen Mamá Yo solo salgo Papá está saliendo en tu toma Saluda papá Después la gente dice que no conoce a papá 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 no va a ser nunca Pero él es mi papá Un tipo de pocas palabras Y la mamá Voy a cargarlo Dale papá, dale Yo soy la papá de muchas palabras Love you Debo decir que comí demasiado O sea, comí pizza Comí postre Comí la panera Me la comí toda Literalmente yo Así que nada Ahora voy a ir con mis amigas Que se juntaron a cenar Y yo falte por cenar con mi familia Ah, let's go Ok, hoy es sábado Creo que son las 8 Estamos como ateo por salir a Pinamar Este es el outfit de viaje Me encanta que dije que me iba a cambiar la remera Mentira No me la cambié Termina siendo el bolso Que es este Nunca un bolso tan chiquito Literalmente solo llevo un buzo Pero bueno, supuestamente va a ser calor Yo confío, yo confío en los pronósticos Llega a ser frío Chicos, cagué Yo llevo solcito Dijimos que íbamos a salir a las 6 de la mañana Que realmente las armas sonó a las 6 Nadie ni se quería levantar Son las 8 Y nos costó levantarnos Un huevo nos costó No hay comida en esta casa Así que yo quiero pasar a comprar algo de comer Porque tengo hambre Porque con un café No, no me alcanza a mí No me alcanza Nos vamos Nos vamos Estamos re cargados Buah, vos no estás cargado ¿Qué qué haces? No, siento muy guiso O bolsito y mochila No, mirá yo Bursito, cámara, cartera Cochila Y bueno, está bien Recargada yo Ay, pero una cámara no es un bolso, tarada No es, pero pesa Nos fuimos Nos fuimos, Garete Bueno, literalmente ya hicimos nuestra primera parada Hacemos media hora de viaje Para descubrir terrible panini Tremendo Así que ahora estamos esperando eso Porque obvio que el pelo todo estén Seamos 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 Amor, seamos Amor, seamos En algún lugar Que si se cae Tipo literalmente Se muere Se muere Es tarde Son tipo las 5 No sé, Nicola Comimos Hermosamos Nos metimos a la pileta La rozamos joya Ahora me estoy maquillando Porque vamos a ir al centro Y quiero estar cute Quiero una foto, creo Ojo Me quería hacer un peinado Tipo dos colitas Con trencitas Y me olvidé las colitas chiquitas Tipo yo juraba Que las había traído Encontré la mejor combinación Para que tus pestañas Estén hermosas Que es Esta máscara De pestañas de Maybelline Con esta máscara De pestañas de Maybelline Ah, push up drama Y esta es De colosal De colosal Estas dos Y tus pestañas Allá Hasta la nuca Las tenés, ok Miren lo que vendrán Como a Teo Las consiguió Volvimos Estamos comiendo De no café Es literalmente La cafetería que vinimos En todo enero Todos los días A Prox Yo le pedí Un dulce de leche y latte La verdad que tiene mucha pinta Te envidio un poco Me arrependi un poco Y los caramellates Le faltó un poco de caramell Pero igual está muy rico O sea, supongo que está mezclado Sos un paisaje, Tini Vos, el café El chipán El cielo El edificio celeste Y esconde queso Porque es lo más rico Ay, sí Esconde queso Siempre Siempre es al lado Siempre es al lado Porque si no nos arrepentimos Sí Nosotros no sabíamos A qué veníamos A qué evento veníamos En Piramar O sea, veníamos a un evento De Monster No sabíamos para qué Y nos acabamos de enterar Porque la chica del café Nos contó Que es básicamente Tipo una carrera de cuatris Es el enduro ¿El duro? El enduro del verano Cuatris Motos Pasa tremendo Buen día, gente Uy, está fresco Son muy media de la matina Acabo de levantar Mateo sigue en la cama Los iban a traer a desayunar conmigo Como que no es mi abuela Es solo esas abuelas Que no saben cocinar Que no tienen comida a disposición No hay mucha comida Opción uno Ir a buscar comida Y sorprender a Mateo Opción dos Comer lo que hay ¿Qué pasa? La opción uno Me tengo que cambiar Y sinceramente Me da mucha paja Al final me terminé bañando Porque me sentía Mugrienta Lo veré que Mateo se levante A mí me encanta Esta cocina Para el video Primero Está todo mugriento Mi abuela espera que venga La persona que la ayuda A limpiar Y hasta ese momento Ella no limpia nada O sea, ella no toca Ella no toca la bacha Ella no toca la esponja Lo peor es que claro Yo le digo Che, tipo, te lavo los platos Y me dice No, 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 no Después lo puedo en la lavavajillas Joya, pero ponelo Porque está todo acá Lo que mi abuela no tiene Es tostadora Las tostadas las hago En la wafflera Vencimiento El 2 de febrero de 2023 ¿Qué día es hoy? 26, creo Ok, este vence Pasado mañana Y estoy entero Obvio que mi abuela Lo va a comer igual O sea, lo va a comer vencido Ay no, chicos Esto es la depresión Tipo, no tiene nada Preguntarle Mermelada y naranja O sea, la mermelada Fea de todas Porque es amarga Cuando una mermelada Tiene que ser dulce Mínicamente Y este queso Con toda la tapa murienda Es el 16 de marzo igual No está mal Pero está casi vacío Lo voy a comer igual Si me agarra una cagadera Es lo mismo de siempre Porque siempre me agarra cagadera Por alguna razón Y bueno, mientras voy a hacer café Estoy colorlo en esta casa La leche estaba bien Me nerda que siempre me pasa lo mismo Caliento el café Digo, lo pruebo, está caliente Listo Lo hago Se enfría Tipo, está helado Y pongo el horto No hay nada que me ponga más el horto Que un café frío Tipo Se dan igual a comer Y pido un café Y me traen un café típio Me puse de mal humor Me puse de mal humor ¿Qué dijiste? Nada, boluda Que ponés las cámaras Cámara esta mierda Que tenés con la que grabás La vas poniendo En diferentes lugares de la casa Yo estoy acá parado Agarrando un café La cámara está en la punta Allá en San Juan Digo, cuidado con mi cámara Ahí no la tire ¿Qué me voy a hacer hoy Le voy a hacer así a la cámara, boludo? Pero capaz no la viste Y se cae Es un pedazo así cuadrado Ni tan mal, señores Ni tan mal Miren, hice las tostadas En la waflera Y quedaron Bastante bien Puedo decir que Este pan es re rico Tiene semillitas Amo que los panes Tienen semillas No sé por qué Siento que son más ricos Cuando tienen semillas Lo bueno es que es el único desayuno Que vamos a tener que hacer acá Mañana desayunamos En el hotel ¿Qué pasó? Está raro el café Está raro el café Y no lo voy a consumir Yo también sentía que estaba raro Tiene como un gusto La leche, creo, ¿no? Ahora no lo puedo dejar de sentir Es el tema Qué asco Como un gusto Feo Literalmente el peor desayuno de la historia Yo decía tomar un café Interesante propuesta La vida suena Bosta de caballo No, no Hay olor a bosta de caballo Pero no el que me gusta a mí Porque hay dos tipos de olor A bosta de caballo Tenés el olor a bosta de caballo Acá de ciudad Que te traen el caballito de la ciudad No A mí me gusta Cuando entras al campo Mezclado con la paja Toda la bosta de caballo Toda la bosta de caballo De vaca Porque al parecer no le hacen la masa La consistencia Debo decir que el revuelto gramajo No está nada mal Está bastante rico No sé qué hora es Pero estamos justos Tenemos que pasar por el hotel Hacer el check-in Cambiarnos Porque está bastante fresco Yo creo que vamos a tener frío Si vamos en shorts Y de ahí Ir al enduro Esto es por ratas Esto es por ratón ¿Viste como te pedí lo más barato Me contás en el super para cocinar ¿Vos qué no me gasté la plata en un zahuey? Le voy a ver las tuyas Son re ricas las mías ¿Qué decís? ¿No te gustó vos? ¿Qué estás comiendo? Son lentejas Sí, no me gustan las lentejas Tenemos problemas Llegamos al hotel Divino, hermoso Son 1 y 20 La hora que dijimos Que teníamos que salir para allá Y no podemos entrar Porque no hay una recepción Es simplemente tipo departamento ¿Me entiendes? La chica que me tiene que pasar la data Está viajando Y no tiene señal En este momento Nada, tipo No tenemos donde dejar las cosas Y no podemos ir con todas las cosas Al evento Porque hashtag Argentina te roban Y además que Mateo quiere cagar Yo también Me estoy cagando Me estoy cagando mucho Me estoy cagando mucho Imaginate que en Pinamar Es así Estamos en la Quiaca de Pinamar Andes acá a ver a te dar gusto No, no voy a ser como vos Ok, logramos Estamos going Acabamos de llegar Hay una cantidad de gente Que no entienden O sea, la gente estacionada Como que a 3 kilómetros Ya estaba todo estacionado En la ruta Por suerte hay un estacionamiento Que no entiendo Por qué la gente no lo deja acá Si está tipo 2 mil pesos Del estacionamiento Yo dije Bueno, va a estar 5 lucas Porque no hay otro lugar Para estacionar Es en la mitad de la ruta El lugar ¿Sabes qué pasa? Este estacionamiento Es de los bomberos voluntarios De Madariaga Mirá la data que te tiene Mateo Que al todo No he hecho un huevo Pero me confesé Es que no lo cobran caro Por eso Porque es un voluntario No sé si es por eso Sí, boludo Bueno Ya estacionamos Para que sean conscientes Hace un paneo Del estacionamiento Hay mucha gente Mateo se pelea con el auto al lado Porque el auto al lado Le dijo que lo estaba pegando mucho Y que lo iba a chocar Y Mateo le dijo No te voy a chocar De una mala manera Es que alto tonto Casi te cae a trompadas De ese hombre Encima es un tachero Porque es un taxi El auto Se iban a las manos Se iban a las manos Para que vean Atravesando la ruta Literalmente recién El estacionamiento Le dijo No hay más lugar Siguiente O sea Llegamos justo Para estacionar Hablimos sido De los últimos 15 autos Literal Bueno Este es mi outfit ¿Ya? Es cara No apto para la situación La gente está en valla Hinojotas Hace calor Traje el uso Al remedio Y yo Mira Pantalón largo Me quiero morir Me está chivando el culo No sé si se escucha Pero estamos en el stand de Monster Quidimos entrar Tenemos nuestra Monster fría Esto está verdaderamente bueno Acá se le están Y ahora les muestro Las fotos Tremendo O sea Me divirtió mucho Ver la carrera Me gustaba la de Cuatriz La otra habíamos ya empezado Y como que No entendía quién era el primero La de Cuatriz Me gustó mucho más Que la de Motos A mí también me gustó mucho más No te sentís una Bu Ta Queda Y me emocionó mucho Que cada vez que pasara el primero Aplaudían No sé Estuvo muy bueno La verdad Una experiencia diferente Interesante Mira la cantidad de gente Que se está yendo Me voy a contar Casi me choco a alguien Mi pregunta es ¿Ese jeep Alguien lo manejó Por la rampa Hasta allá arriba O Lo puso una grúa Me da mucha curiosidad Entré al baño este Horrible Un sorete Un sorete Claro La gente Estacionaba lejos Para irse a la mierda Rápido chicos Porque ahora Para salir del estacionamiento Hay una cola infernal O sea Acá Pina Bar En realidad son 20 minutos Pero creo que Vamos a llegar En una hora Hora y media Pausen el video Y pongan Cuanto Creen que vamos a tardar En salir Dale Y después les cuento Cuando tardamos Esto es Terrible No no Tipo Posta no alcanzo A ver el corte No termina No termina chicos Nosotros tenemos que Volver por allá Todo Bueno estamos en el centro Estábamos muy tentados De comer mediarunas Dijimos Vamos a la jirafa A comer mediarunas ¿Qué pasó? Dijimos que no queremos Solo mediarunas Queremos mediarunas con café Le dijimos listo El tema Es que ¿Por qué teníamos Que tomar un café? Porque en el hotel que estamos No hay para hacer café Claro Y no vamos a comprar leche Si no vamos mañana en la mañana Cuestión ¿Nos sentamos en el primer La primera confitería que vemos? No No Nos sentamos en una Que es una muy buena confitería De toda la vida Toda mi familia Siempre hemos Desacionado ahí O sea Es una que Nos bebimos un café con dos mediarunas Un clásico Un clásico de la casa Las peores mediarunas No, no Las peores mediarunas del mundo O sea Estaban secas Estaban duras Le dijimos Che ¿Nos las podés calentar? Nos dice que no O sea ¿Cómo no podés calentar las mediarunas? Un microondas tenés que tener Es una panadería Nos terminó calentando las mediarunas Igualmente estaban insalvables Y nos pusimos del orto Y ahora estamos yendo a las jirafas Donde tenemos que haber ido Al primer momento A comprarnos una mediaruna Porque ya comimos una Estoy re enojado ¿Viste como te agarra La bronca de que perdiste plata? Me gasté 1400 pesos En dos cafés Y tres mediarunas de mierda Porque Marco no se comió la última Porque no le gustaba Esta mediaruna hermosa De la jirafa 100 pesos cada una Me hubiese comprado una sindor 6 mediarunas de estas Y me hacía una paja De paso Bueno, es decir Que claramente el equipo Pensó mal Jugamos el partido como el orto Y era primero venía la jirafa Compramos una sindor En las mediarunas Iba a ser más barato Iba a ser más rico No, pero vos nunca querés Nunca querés sindor Sí, yo quería cualquier cosa Mentira No lo juro Qué rica Está rica ¿Querés otra? Una más Una más Una más Dale, una más Sí Sí, una más Me compro una sindor Si como una Dale Estamos en el departamento O el hotel No sé la verdad Bien que es Y antes de que termine el video Se los quería mostrar Porque está bastante pielón Así que Vamos a el show Literalmente Entrás Y tenés La cocina Después Living Con el sillón que lo movimos Porque estábamos viendo Netflix Hay una terraza Con Con parrilla Está muy bueno Una linda mesa Che, el baño Es lo que más me gusta Creo Miren el piso No sé Me gusta Ves yo Che, hay algo que flayaste Sabés que este es mi lugar de cama No Sí, sí, mi lugar yo te cambié No pienso dormir al lado de la ventana Para que me secuestre alguien Sultana Bueno, yo dormo de este lado No me gusta el otro Sori ¿Has ido lo vivimos en casa? No vamos a ver Nos hicieron un tipo Un cisne Forma de corazón Muy lindo Lo podemos Lo puedo romper una vez Ya está Rompelo, dale No, podríamos mojarnos Por la mañana Mañana Nada, chavalos Se despedía el vlog Gracias por mirar Este vlog Semanal Gracias por acompañarnos En este viaje Sí Y acompáñennos En más aventuras Gracias por ver el video Y nos vemos En el próximo Ves Adiós Mientras tanto Me pueden encontrar En TikTok Me pueden encontrar En Instagram En la radio Nada Solo les digo esto Adiós Adiós